Música Al menos 450 empresarios y dirigentes de organizaciones civiles de Michoacán se reunieron este fin de semana. Se reunieron en Morelia para conformar la agrupación Michoacanos por la Paz y la Dignidad. Pretenden generar acuerdos que incidan en las políticas gubernamentales de desarrollo económico y seguridad. Que el día de hoy nazca una organización que se dedique a proteger a Michoacán y a los michoacanos. Aprovechemos esta convocatoria y demos nacimiento el día de hoy a lo que será Michoacanos por la Paz y la Dignidad de la Asociación Civil. Rechazan la permanencia de la Policía Federal y la formación de guardias comunitarias y grupos de autodefensa a los que acusaron de ahuyentar el turismo y la inversión. Michoacán necesita recursos federales, no policías federales. Necesitamos orden, paz, concordia, no generación de más grupos delictivos como las nuevas organizaciones que se están implantando en Tierra Caliente. Los guardias comunitarios que ni son guardias ni son comunitarios. Expresaron su descontento con el desempeño de los diversos órdenes de gobierno. Señalaron ausencia del interés de la Federación por Michoacán. Yo tengo 30 años trabajando aquí en Michoacán. Está totalmente vacía, no tenemos trabajo. La construcción es un detonante, un detonante económico. Lo vemos por los suelos totalmente. Yo creo que no tenemos ni un 80%, ni un 20% trabajando en obras. Durante una cena que tuvieron en un salón social de Avenida Camelinas, reclamaron mayor apoyo de los gobiernos del Estado y Federal para todos los sectores sociales. Tanta inseguridad, tanta pobreza. Es por demás decirles, todos sabemos lo que estamos pasando. Tenemos muchas necesidades, estamos haciendo un llamado a quien corresponda sobre todo a la Federación para que voltee sus ojos a vernos, que no todos los michoacanos somos malos, somos gente honesta de trabajo, ya que pues tenemos mucha, mucha, mucha necesidad. Así mismo, manifestaron que no hay identificación real entre empresarios y sociedad de Michoacán con sus representantes. Tenemos un problema grave y el gobierno, pues ahí, presentamos una iniciativa de ley porque quiero decirles que el delito de aviquiato en Michoacán no está tipificado como delito grave. Y con 300 pesos de multa, salen, porque la pena más alta es de tres años. Insistieron en que Michoacán es más que guardias comunitarias y brotes de violencia, por lo que exigieron que las autoridades actúen en consecuencia para evitar estallidos de inconformidad social. Nos interesa que volvieran a ver a los michoacanos y que sepan que los michoacanos no nada más nos dedicamos a traer el arma, que también habemos michoacanos de trabajo. Inicialmente se informó que a la reunión asistiría Silvano Aureoles Conejo, pero el senador de Michoacán envió un comunicado deslindándose de cualquier nexo con el grupo de empresarios y dirigentes que se reunieron anoche para conformar una nueva agrupación en Michoacán. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.